En Argentina, Maradona es un dios y el fútbol es religión. Pero en el país que también rinde culto a Lionel Messi, el béisbol se alimenta nuevamente con el éxodo venezolano. Se han sabido meter bien en los grupos y tienen buen nivel, entonces nivela para arriba. Siempre hubo cubano, dominicano, pero en este caso se está dando la casualidad que vienen muchos venezolanos y todos los equipos tienen algunos. El Estadio Nacional de Béisbol fue uno de los primeros lugares que el venezolano Samuel Hidalgo fue a buscar cuando llegó a Buenos Aires hace año y medio. Poco después se unió a la Liga Metropolitana, donde ahora es un destacado jugador. Falta mucho trabajar las bases como para que ese nivel aumente, pero bueno, yo creo que es el grano de arena que ya que estoy aquí quizás puedo aportarlo. La historia de la pelota caliente en Argentina echa sus raíces a finales del siglo XIX y ahora los problemas que enfrenta Venezuela han creado un éxodo que está alimentando nuevamente este deporte. Y en el transcurso de estos últimos tres años fue aumentando la cantidad de jugadores venezolanos. En principio teníamos muchos chicos que venían a estudiar o en búsqueda de trabajo y ahora aparentemente por lo que se ve vienen con otras necesidades, vienen con otras urgencias y fue mucho más masiva la migración. O sea, vinieron mucho más peloteros. A un nivel profesional, la Liga Argentina de Béisbol es el otro gran torneo del país. El certamen, que cumple ya dos ediciones, se juega de septiembre a diciembre con seis equipos de Córdoba y de Salta y recibió también el aporte venezolano. Según la directiva del torneo, la segunda temporada tuvo un 25% de jugadores venezolanos, un 10% más que el primer año. El aporte es fundamental en lanzadores, ya que no demasiados jugadores argentinos logran enviar la pelota a más de 149 kilómetros por hora. Pero esto no ocurre solo en categorías mayores, sino también desde las divisiones infantiles, con la llegada de muchos niños entre los 130.000 venezolanos que ha recibido el país según cifras oficiales. Los entrenadores no creen que será solo un empuje en la técnica, sino sobre todo en la manera de sentir el béisbol. ¡Vamos, vamos!